¿Qué es la historia del fútbol de la zona? Para ese objetivo fuimos y lo hemos logrado, gracias a Dios creo que todos van a disfrutar de la lectura, de un trabajo extenso, largo, que al Niato seguramente lo va a distraer un montón de horas, a Lugo, a Tori Robert, a Alfredo Jimeno, a Patón Saucedo, a Beto Acevey, a Toto Rodríguez y no sé si no me estoy olvidando de algunos, de los que han sido Lili Coronel, partícipes de esa historia, don Ismael Virili, nosotros tenemos el firme compromiso, después de haber investigado esta primera parte, que llega hasta el año 1950, de avanzar en una segunda etapa. Porque acá en la platea hay mucha gente conocida, yo gracias a Dios jugado en dos clubes, en talleres y en platense y después trabajando en una actividad periodística, siempre estuve vinculado al deporte. Y gracias al deporte conocí muchísima gente, muchísima gente, yo ando por la calle o andaba todos los días por la calle repartiendo invitaciones y al que encontraba por la calle se la daba, o diciéndole que el libro iba a salir o mostrándole el libro cuando lo tuvimos hace dos días, viéndolo a Eduardo Malberti, a don Faiso, a Alberto Prieto, Cacho Sorzón, Raúl Saboya, Juancho Cañete, no me da la vista para allá atrás, pero los que están acá adelante, Vicente, David Comiso, Rubén Corti, Eloy Cusí, Papito Cerricho, el Hugo Estequina, bueno, tanta gente que han sido futbolistas y que yo creo que a ellos les pasa lo mismo que a mí, Torres, que fue jugador de Central, Torres Sagasti, Raúl Nadalí, Tato Campos, que yo por ahí también los llamaba para hablar con el tío de él, Ricardito Maglioni, el negro de Ibarola, Catila Cárdenas, que está ahí, que es hijo de un protagonista de nuestra historia, y bueno, sí, y por ahí no nombro Carlito Castellani, que bueno, toda la familia Castellani estuvo vinculada a Platense y él sigue siendo presidente, bueno, Perú Samoando, que jugó en la costa, bueno, viendo tanta gente que ha jugado.